Más de 180 denuncias ha recibido hasta este jueves el Ministerio de Trabajo, contra patronos que no les cancelaron el aguinaldo, cuyo plazo venció el 20 de diciembre. Entre ayer y hoy ya se tienen computados 182 denuncias, dichosamente han disminuido respecto a años anteriores, ya se han visitado cerca de 50 de estos sitios, 200 aproximadamente de las personas trabajadoras involucradas en estas denuncias. Un sector en particular ha sido el más denunciado durante las últimas 48 horas. El sector comercio es el que más está siendo denunciado y especialmente en el área central de nuestro país. Son 24 horas las que se le están dando a cada patrono para que proceda al pago completo y estaremos atendiendo, se manda esta información para que la tengan presente el día de mañana aún, el día 23 y el próximo 26, 27 y 28 igualmente algunas de las oficinas, especialmente la sede central del Ministerio, estará atenta y abierta para ayudar y evacuar consultas que se requieran. 101 de las denuncias han sido recibidas en línea, 29 por medio de chat y 52 de forma presencial. Los centros de trabajo denunciados suman 127, cifra que podría aumentar durante los próximos días.